¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! Estas son... Te las cantamos aquí, despierta abuelita despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y la vela? Aquí hay entre el cajón y el cajón de ver arriba y vela. 44 velas, la cabrón. No, con una que pongan el color no. Cuatro. Cuatro. Mira, esta es de fresa con chocolate y esta es de chocolate con chocolate. Mira, pídete.